El ingreso de Krastev, y aquí recupera precisamente Filipe, y aquí ataca tres, defiende dos, Krastev, 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 Krastev! ¡Gol! ¡Del AFC! ¡No hay quinto balo! ¡Y es el primer gol! ¡Con la camiseta de Black en gol! ¡Para Filipe Krastev! ¡Esto ya es goleado! ¡Es Cataluza 5 por 1! ¡LFC! Con baile incluido, señor banderos, Álvaro, le estoy diciendo, le estoy diciendo, se lo vaticiné desde la primera parte, ¿eh? La pelota le pega un puntazo Murillo, y la recupera Riaga por el lado de Minnesota, después quiere salir jugando el hondureño y la pierde, y Krastev, desde que la agarra, va corriendo pensando él en definirle, pasaba a Olivera por un lado, tenía por el otro lado a Buanga, pero él remata, la cruza muy bien, nada que hacer para Sancler. Para ver más, suscríbete al canal de Fox Deportes en YouTube.